Después del fin de semana tan bonito que hemos tenido en Fórmula 1, ¿qué haces Roberto, tío? Roberto, ¿qué haces con tu vida, tío? ¿Qué haces con tu...? Roberto, no... Su mujer le va a matar. Va a llevar el pan... Torcio. Es un crack el Roberto. Ahora sí, chicos, vamos allá, ¿eh? Vamos a por la victoria. ¿Creéis en la victoria, chicos? No sé yo, ¿eh? A ver, la cockpit está muy guay también, hay que decirlo, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Pero... Quizás sí soy... Vamos. Chicos, ahora sí, sorti pilotes. Vamos a ver que no haya ninguna cosa rara. Yo voy a intentar ir tranquilo porque aquí puede haber un septicard. Tiene toda la pinta de septicard, ¿eh? Vamos. Se viene. Ese Mercedes ya... Franchetto ya ha hecho ahí un poquito de... De liada. Cuidado con Franchetto que va roto. Madre mía. No, no me toques, Moscato, tío. No me roto... Si no me roto, de milagro, ¿eh? Yo diría que sí que me roto, pero bueno. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? No entiendo nada, chicos. No entiendo nada. Es que, tío. Es que, tío. ¿Tú crees que eso es normal? Yo creo que no es normal. No pasa nada. Tengo que ir con cuidado con eso. El tema de la entrada a boxes y la salida... Está jodida, ¿eh? Bueno, empezamos fileando. Acosta, tienes que ir un poquito más calmado, ¿vale? Si no... No entrarás a esas carreras, ¿vale? Inténtalo, por favor, tío. Vale, Robertito. Grande. Todos sancionados. Me he quedado solo, tío. Me he quedado solo, tío. Aquí esperando como un capullo. Hay uno roto delante, cuidado. Madre mía, cuánta pieza. Las sanciones. Cuidado aquí, chicos, que nos la pueden liar, ¿eh? Nos la pueden liar aquí, ¿eh? Cuidado. Por dentro. ¡Ojo! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso es lo que decía, que me encanta. Hay trazadas diferentes, chicos. Las hay. Las hay, chicos. Mirad, mirad. Ahora tenemos aquí tres de la IA, ¿no? Bueno, Sergio, creo que no. Tengo que adelantarles, ¿eh? El tema es... ¿Dónde? Madre mía, cómo estoy liándola aquí. Vamos. ¿Dónde va? ¿Dónde va, Kinder? Pero, ¿cómo me cierras el interior ahí, tío? Buah, qué bonito. Tenemos un nuevo foto. Cómo he buscado el interior para quitarme los dos, ¿eh? Vaya tierra, chicos. Vamos a por Sergi. Que va roto, por cierto. Me quedo sin Airs. Vale, bien, bien, bien. Estamos ya décimo terceros otra vez. Se cuela un poquito a costa. A la costa voy yo, ¿eh? Voy yo, así que ya sabes. No me la líes. No, es que he tocado ahí, tío. Vale, creo que no me he roto. Vale, no me he roto, no me he roto, no me he roto. Buah. Vamos, chicos. Vamos a adelantar a costa, ¿eh? Cuidado aquí. Esta parte es complicada. Roberto, bandera amarilla. Sefticar. Sefticar, sefticar, sefticar. Se han informado de que han desplegado el coche de seguridad. Vale, tiramos. La pista está limpia. Bandera verde. Vale, vale, ok. A costa. Es Apex detrás, ¿eh? Ojo, es Apex detrás. Y va con... Blando. Buah, la ida, tío. Hay que adelantarla aquí, ¿eh? Uf, bandera amarilla. Cuidado. Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo. Vale, lo tenemos. Parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. Ha habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Qué bonito, qué bonito. Pero sí, ten cuidado. Pable de sexto. Voy por fuera. Voy por fuera. ¿Qué arriesgado es esto, chicos? Voy por fuera. ¡Uh! Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¡Dios mío! Buen adelantamiento a la ida, ¿eh? Ahí. Sé que es la ida, pero cuesta, 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 cuesta. Tenemos a Pablete. Elers, cuidado con elers. Cuidado con elers, cuidado con elers. Bien, 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 bien. ¡No! Se le fue a Apex, no. ¿Qué dices, tío? Si venías de puta madre, Apex. Perdona, ¿eh? Si yo te he hecho algo. Hola, Ale. ¿Qué tal? Tenemos un nuevo fotorraiser. Va a versepticar seguro, tranquilos. No sé si Apex está vivo o muerto, pero... Buah, esto ya va yendo un poquito mejor. Vale, Pablete hay que adelantarle, chicos. Vamos con peor neumático, eso sí, ¿eh? Así que tranquilos. Por esa parte. Buah, cómo lo hemos cogido ahí. Nos accionamos bien. Vale, no voy a tirar más deers. Aunque tengo 90, ¿eh? Tenemos 90%. Tenemos un poquito interior. Ahí estamos. Qué bonito, qué bonito. Esa curva me gusta tanto, tío. Me encanta esa curva. Vamos, Pablete. Tírale. Tenemos la ya delante, va. Bueno, 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 bueno. Pablete, 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 Pablete. Aguantamos un poquito, ¿eh? Pablete, tranquilos. Uy, aquí lo he cogido muchísimo. Hay DRS, ¿no? No, no, no hay DRS todavía. Vamos por fuera, vamos por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Voy a alargar la frenada. Se va a colar él un poco. Qué bonito, qué bonito. Pero qué bonito, Dios mío. Pero qué bonito es ese circuito. Pero qué bonito es. Pero qué bonito es, Pablete. Grande, Pablete. Grandísimo. Vuelta rápida. Y ahora tenemos DRS, va. Hay que seguir tirando, ¿eh? Tenemos a Luca. Vamos, Luca, Luca, Luca. Luca Cordero de Montechemolo. Qué bonito. DRS, a tope. También lo tiene. Uf, madre mía. No sé por dónde tirarle, chicos. Por fuera, por dentro. Ahora viene una curva complicada, ¿eh? Hay que ir con cuidado aquí. Podemos salir fuertes. Ahí está. Ahí está. Que no se vaya de atrás. Ahora aquí se complica el tema porque aquí va a ser difícil, aunque voy a intentar frenar poco. Bandera amarilla. Bandera amarilla, cuidado. Y la bandera amarilla tenemos DRS. Cuidado, ¿eh? Si hay alguien aquí delante de Roto, nos puede liar. La bandera amarilla. Pero por dentro, ¿eh? Bandera verde. Se puede adelantar de nuevo. Qué bonito. Estamos quintos, chicos. Estamos quintos. Estamos quintos. Estamos quintos. De R.S. Vamos, vamos, vamos. Tenemos a Wastailbox. Por fuera. No toquemos aquí al piloto de delante. El neumático medio ahora va de puta madre, ¿eh? Va bien, va bien, va bien, va bien. Uh, me he tocado un poquito. Cuidado. De R.S. Raquel fuera. Vamos, 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 vamos. Uh. Venimos a la parte de la chicane. Y hay que ir con cuidado. Y es frenar un poquito más la guía. La guía está fuerte, ¿eh? No la tenemos baja. La tenemos alta. Vale, ¿llegaremos o no llegaremos? Bueno, no lo sé. Vamos, muy justo, muy justo, muy justo, muy justo. Vamos ahora. De R.S. ¿Veis cómo es muy bonito? Porque puedes ir a rebufo todo el rato, tío. Por eso me encanta. Voy a ir por fuera ahora. Me voy a mostrar por fuera. Tenemos de R.S. Le metemos de R.S. También ahí a tope. Y el R.S. Uh, uh. Tenemos al tercero delante. Vamos, vamos, vamos. Nos emparejamos. No, 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 no. Me cago en todo, tío. Es que frena mucho, tío. ¿Por qué frena tanto? ¿No me he roto? ¿En serio? ¿En serio no me he roto, tío? Dime que no, por favor. No me he roto, ¿eh? Qué suerte, tío. ¡Buah! No tiene mucha suerte, ¿eh? No tiene mucha suerte. No tiene mucha suerte de no romper, chicos. En serio. Muchísima suerte. Porque me he pegado justo en el ladito. Y no me he roto. Vamos, vamos. Seguimos cuartos. Estoy aprendiendo muchísimo de este circuito. Muchísimo. Y cada vez me gusta más. Vale. Voy a esperar un poco. Aquí lo escojo mucho. Ahora sí. DRS. A tope. El tema es que él también tiene DRS. ¿Me meto por dentro o qué? No me deja, ¿eh? No me deja, no me deja, no me deja. ¿Por fuera? Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nos falta un poco de rebufito. Vale, 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 vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Parece que no me puedo fiar, ¿eh? No me puedo fiar de estos dos, tío. Aunque sea en la IA, es que hacen el loco, tío. Está muy, muy loca la IA, tío. Vamos. Voy a ir por fuera, ¿eh? Fuera. Y dentro. ¡Buah! Se puede hacer fuera dentro, chicos. ¡Histórico! No, pero aquí, aquí. Aquí tengo las de perder, aquí tengo las de perder. Vale, 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 vale. Vale, acordaros, ¿eh? Esa no se puede hacer así porque si no... Ahí no puedes hacer nada. Vaya carrera. Parece esto la Indy Car, tío. Todo el rato con rebufos. Y aquí llegas... Es que aquí, claro, si te quieren tapar, no pasas. Voy a ir otra vez por fuera, a ver si puedo emparejarme. Tengo mucho DRS, en verdad. Vamos por aquí, por fuera. Hay que frenar tarde aquí, hay que frenar tarde. O sea, que me como al de adelante. Bueno, 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 bueno. Qué bonito. Tenemos a Snake delante. Vamos, vamos. 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 Vale, si adelantamos a Snake, ganamos la carrera. ¿Parece bien? Porque yo creo que ya jugar contra la IA no tiene sentido. ¿Vale? Si adelanto a Snake y doy una vuelta entera, ganamos la carrera. ¿Vale? ¿Os parece? Porque es que no voy a estar corriendo contra la IA todo el rato. Más que nada porque no corro mi equipo, porque no. Si adelanto, el reto es adelantar a la IA. Adelantar a la IA y dar una vuelta primeros y ganamos. El circuito es una pasada, ya os lo digo yo. Si no lo adelanto, pues no gano el reto. No lo entiendo, no sé por qué se han ido. Pues mira. Se han acojonado, chicos. Vale, tenemos DRS. Voy a ahorrar un poquito. Vamos por fuera otra vez. Ahí está. Vale, Snake, vamos a adelantarle ahora. A ver, a ver, a ver. Por fuera, por dentro. Vamos por fuera. Ahí está. Le damos esta vuelta primeros. Ganaremos la carrera, chicos. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale, voy a frenar muy poco en la siguiente, ¿vale? Sí, he tenido la suerte de la sanción ahí. Voy a frenar muy poquito en la siguiente. A ver si hago vuelta rápida, va. ¿Veis? Como se puede frenar muy poco. Eso no tengo ahora de DRS, pero bueno. Vamos, Tiralí. Vamos, Tiralí. Ese ha sido un golpe muy feo. Victoria. No iba a seguir, chicos. Lo siento, ¿eh? Pero para mí, nada, nada, nada. Está así, chicos. Está así. No iba a seguir si todos son la guía. Ahí la... Sato la guía. Sed buenos, pero no demasiado. Hasta mañana, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Sato la guía.